Buenos días, ¿verdad? Ustedes, medios de comunicación, en esta mañana pues queremos informarle a nuestro municipio de Puerto Cortés de las labores que realizamos a diario, tanto el día de ayer como el inicio del día de hoy, ¿verdad? En nuestra UDEC número 5, en donde pues el día de ayer se le dio detención a una persona por violencia doméstica, ¿verdad? El señor Jesús Fort Alegría, ¿verdad? Casado hondureño, originario de Puerto Cortés y residente en Aldea La Unión, en Baracoa Cortés, ¿verdad? Mismo que fue puesto a la orden de la autoridad competente en dicho caso. También queremos decirles que el día de hoy, ¿verdad? En horas de la madrugada, pues le dio detención por orden de captura, ¿verdad? Al ciudadano de nombre Edwin Alexi Martínez Martínez, ¿verdad? Originario de aquí de Puerto Cortés, ¿verdad? Por actos de lujuria, en perjuicio de una persona menor de edad. ¿Cuál es la gravedad de este caso, de actos de lujuria en perjuicio de un menor? Bueno, estos casos sabemos que tienen una gravedad mucho más mayor a cualquier incidencia, ya que es donde participa una persona menor de edad, considerado un niño o una niña, ¿verdad? En este caso, pues, la Fiscalía de la Niñez procede de oficio en estos casos para establecer lo que corresponde conforme a la ley. ¿La familia ha ido? No, ahí, ¿verdad? Vamos a continuar ahí con esa investigación, con esa línea de investigación que ya lleva lo que es la DPI, ¿verdad? Que cuál fue quien le dio captura a esta persona, ¿verdad? Posteriormente, continuando con lo que son las labores que estamos realizando, este día ha sido desplazada nuestra Policía Nacional a través de las diferentes ramas, DPI, Policía Preventiva, Policía Comunitaria, Programa Grey, ¿verdad? Realizando las labores diarias que nosotros realizamos y enfocándonos en los sectores más conflictivos de Puerto Cortés, ¿verdad? En este caso también tenemos lo que es una inauguración del Programa Grey en el sector de Omoa Cortés, en donde participa nuestro grupo especializado, ¿verdad? En lo que es impartimiento de charlas sobre maras y pandillas, sobre valores éticos y morales, ¿verdad? Para que nuestros niños y niñas se formen con una expectativa diferente y con una mejora cuando ellos vengan aquí a representar, ¿verdad? A lo que es el ciudadano ya mayor de edad después de los 18 años. Tenemos puntos de control ya activados, tenemos detenciones también en las diferentes postas, por diferentes faltas, personas, ¿verdad? De que de repente andan bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de drogas y que les damos detención para que poder nosotros evitar un incidente en ese caso. Es todo lo que les podemos informar y tengan muy buenos días.